Buenas tardes, soy Mariam Adra y esto es Enlace 13, periodismo a profundidad en nuestra región. Hoy en Enlace 13. Medida que preocupa. El anuncio del traslado de varios internos de los centros de reclusión de Villavicencio a otras cárceles del país tiene inquietos a sus familiares, quienes aseguran que la medida les quita la posibilidad de visitarlos. El trabajo de los vacunadores. El plan de vacunación contra el COVID-19 no siempre es bien recibido. En el departamento del Guaviare son varias las personas que no creen en la vacuna y prefieren no recibirla. Venezolanos en Florencia. La capital del Caquetá cuenta con una población de migrantes que va en aumento. En Enlace 13 les contamos cómo es su día a día para sostenerse y ayudar a sus familias. Lectura en las veredas. Un equipo de bibliotecarios del Huila visitan las zonas rurales del departamento, llevando libros a los niños que no han podido acceder a clases virtuales. Esto y más en Enlace 13, periodismo a profundidad en nuestras regiones. La construcción de un centro de reclusión en Puerto Carreño ha generado diversas opiniones. Los vecinos del lugar se oponen a la obra porque temen por su seguridad. Las autoridades insisten en que el sitio será custodiado permanentemente y no ofrece riesgos. David Beltrán nos trae toda la información desde El Bichada. El centro de reclusión de El Bichada se encuentra en deterioro, pero ¿cuál es la razón por la cual no se pueden invertir dinero del Estado en este lugar? En el siguiente informe les contamos. En el punto céntrico de la capital de El Bichada está ubicado el centro de reclusión departamental, un lugar que no ha sido bien recibido por algunos vecinos del sector. Cuando ellos deciden amotinarse o tienen alguna inconformidad prácticamente cierran la calle, se cierra el centro y hasta que no se solucione entonces quedamos nosotros afectados. Fuera de eso, yo que estoy ahí al lado, se escucha muchas veces gritos, o uno asume que están jugando o que están en sus actividades normales, pero siempre es incómodo para con los clientes. Las autoridades locales saben que el centro de reclusión no está en el lugar adecuado y que además su infraestructura presenta un lamentable Estado, pero por ahora no es posible invertir recursos del Estado en su reparación. El centro carcelario de Puerto Carreño se encuentra en una situación jurídica en la cual pertenece a un particular y no se ha definido la situación del mismo. Es decir, nosotros como administración para poder invertir recursos propios no podríamos porque tendríamos y estaríamos causando un detrimento patrimonial porque esto no hace parte de la administración. Debido a esta situación, los alcaldes de los cuatro municipios del Bichada, junto con el gobernador, decidieron meterse la mano a su propio bolsillo. Decidimos donar el 50% de nuestro salario para contribuir a estos arreglos. Son arreglos menores que aspiramos que con esto se pueda realizar. Sencillamente se hizo por un mes, mientras firmamos algunos convenios interadministrativos y podemos brindar otras soluciones al centro carcelario. Además del estado de las instalaciones de este centro de reclusión del Bichada, también es importante resaltar un dato, y es que los internos se encuentran en un hacinamiento de más del 200%. Tenemos muchos reclusos en un espacio muy pequeño, por eso nuestra preocupación y nuestro compromiso de trabajar, de nuestra gestión ante el gobierno nacional para el apoyo de construir una cárcel en el departamento. Esto es una responsabilidad no de la alcaldía municipal, sino de la dirección nacional del INPEC a raíz y a través del Ministerio de Justicia y del Derecho. Actualmente el centro de reclusión cuenta con más de 100 internos en un espacio para 25 y es custodiado por vigilantes de seguridad privada. Las autoridades locales hacen un llamado al gobierno nacional para que los apoye en el proyecto de la construcción de un nuevo centro carcelario. En Puerto Carreño, David Beltrán, Enlace 13. A propósito de la situación carcelaria, el anuncio del traslado de 80 internos de los centros de reclusión de Villavicencio a otras cárceles del país tiene preocupados a sus familiares, quienes aseguran que el cambio les quitará la posibilidad de visitarlos. La medida fue tomada debido al hacinamiento. Este es un informe de Santiago Molina, desde la capital del Meta. En Villavicencio, alrededor de 80 reclusos de celdas transitorias serán trasladados a establecimientos de orden nacional. Esto debido al hacinamiento que hay actualmente en estaciones de policía y uris de la ciudad. A inicios de la pandemia, la cárcel de Villavicencio fue cerrada por brotes de coronavirus y hacinamiento de internos, por lo que se enviaron personas privadas de la libertad a estaciones policiales y centros de detención transitoria. Casi un año después de estas medidas, el ministro de Justicia anunció el traslado de 80 reclusos para descongestionar estos centros. Viendo el hacinamiento carcelario que aqueja a este departamento como es el del Meta, hemos decidido sacar 80 internos de las estaciones de policía. Pues esperamos que también los privados de libertad estén en mejores condiciones que en las celdas transitorias donde hay hacinamiento, pero adicionalmente puedan redimir penas que es el derecho que tienen los privados de la libertad. Aunque en principio la utilización de estas estaciones de policía y unidades de reacción inmediata fue una medida de emergencia, ha desencadenado algunos inconvenientes. Las celdas transitorias que son las de las estaciones de policía y algunos lugares que han adecuado los municipios están llenas de población privada de la libertad. Esto ha hecho que, por ejemplo, solo en Villavicencio ya han habido tres fugas, pero también han ocurrido en otros municipios cercanos como Restrepa, Casillas. De acuerdo con información entregada por el Ministerio de Justicia, el índice de hacinamiento solo en la cárcel de Villavicencio es del 46%, pues actualmente hay más de 1.300 internos cuando su cupo es de 900 reclusos. ¿Pero qué piensan los familiares de los reclusos sobre los traslados a otras ciudades en el país? Pues hasta el momento nosotros no nos han dicho nada. Sabemos que van a trasladar 80 reclusos, pero no sabemos quiénes. Por un lado es bueno porque no va a haber hacinamiento y no se van a contagiar, pero por otro lado nos preocupa porque no van a estar aquí en la cárcel de Villavicencio y no los vamos a poder visitar como antes. El gobierno nacional ha logrado trasladar 3.500 reclusos desde estaciones de policía y unidades de reacción inmediata, lo que ha permitido bajar el índice de hacinamiento en el país. El ministro de Justicia también anunció la construcción a largo plazo de una cárcel agrícola para la ciudad de Villavicencio, donde tendría un cupo hasta de 3.000 reclusos. Noticia sobre la que tendremos desarrollo en nuestras próximas emisiones. Desde Villavicencio Meta, Santiago Molina, Enlace 13. Avanza el plan de vacunación contra el COVID-19 en todo el país. Sin embargo, el trabajo de los vacunadores en el Guaviare, como en algunas otras regiones, se enfrenta todos los días a la opinión de algunas personas que no creen en la efectividad de la inmunización. Julio Ernesto Velázquez nos cuenta cómo es el trabajo de los vacunadores en este departamento. Actualmente, los vacunadores en el departamento del Guaviare son los encargados del cumplimiento de las fases y de la dosificación de los biológicos. Para cumplir con esta importante misión, ellos deben superar obstáculos como los difíciles accesos, la discriminación social, al tiempo que brindan confianza y seguridad en el proceso. Ser vacunador no es una tarea sencilla. La falta de conocimiento de la población sobre los esquemas y sus funciones, así como las dificultades para acceder a todo el territorio, son solo algunos de los principales obstáculos que deben enfrentar. Pero con la inmunización contra la COVID-19, la tarea definitivamente es más dura. ¿Usted se dejaría vacunar? Tendría dudas. ¿Como cuáles? Pues por muchos comentarios, que de pronto viene la vacuna contagiada. Sí, señor, por supuesto que sí. ¿Por qué? Por evitar la pandemia y evitar de pronto morirme, ¿no? Al vacunarnos, lo que generamos es una inmunidad de rebaño, es decir, buscamos la cobertura de la población de tal forma que se disminuye el riesgo de contagio y de enfermedad. La multiculturalidad de la región, la baja tasa de mortalidad por cuenta del COVID-19, la desconfianza en las instituciones y la desinformación que circula sobre la vacuna son algunos de los factores que influyen en la resistencia social que tiene el proceso de inmunización contra la COVID-19. Pues en algunas oportunidades la gente tiene miedo de acercarse a mí, sí, o a mi casa. La vacunación ha sido una de las estrategias más antiguas para la eliminación y reivindicación de enfermedades. Con respecto a esta vacuna contra el COVID-19, pues ha surtido todos los procesos de investigación y por lo tanto las que ya han llegado al país tienen el aval tanto de los organismos internacionales para su aplicación como del INVIMA, que es el ente de control en el país. Sencillamente es mucho amor, mucha comprensión y humildad ante todo. Los vacunadores con su vocación de servicio superan todos los obstáculos y miedos para cumplir con las metas propuestas en el Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19. Ellos son conscientes que en sus manos recae la responsabilidad del éxito de ese plan de respuesta ante la pandemia. Según los epidemiólogos, la meta de los vacunadores es inmunizar por lo menos al 78% de la población guaviarense para generar un efecto llamado de rebaño. Desde San José del Guaviare informó Julio Ernesto Velasquez Arango para Enlace 13. Es momento de hacer una pausa, pero al regresar, espere. Les contaremos cómo viven los migrantes venezolanos que han escogido a la ciudad de Florencia para comenzar de nuevo. Además, conoceremos la iniciativa de un grupo de jóvenes que promueven el trabajo de los caficultores del Tolima. Quédese en Enlace 13. Periodismo a profundidad en nuestras regiones. Periodismo a profundidad en nuestras regiones. Regresamos. Esto es Enlace 13, el informativo que une a nuestras regiones. La capital del Caquetá cuenta con una población de migrantes que va en aumento. Las familias venezolanas han escogido a Florencia como el punto de partida para comenzar de nuevo, pero no es nada fácil abrirse paso en medio de las dificultades. Lorena Acumaco nos cuenta cómo estos migrantes ayudan a sus familias. La situación política en el hermano país de Venezuela se agudizó en el 2015. Desde entonces, se ha ido acumulando el número de personas que llegan a Colombia y otros países en búsqueda de nuevos horizontes. Al departamento de Caquetá han llegado desde el vecino país de Venezuela centenares de personas que buscan el sustento diario y un cambio para mejorar su estilo de vida. Yo llegué acá a Florencia en noviembre del 2018 y acá estaba mi hermano y él me invitó para que yo viniera para acá a trabajar. Y acá me vine y mi mamá me mandó el pasaje y todo y me dijo que hiciera una vida por aquí, que era diferente. Son varios los oficios que estos migrantes han ido adoptando, no solo para sobrevivir, sino también para enviar ayuda económica a sus familiares que se quedaron en Venezuela. El objetivo es ahorrar y un día regresar a casa. Los semáforos en la ciudad de Florencia se han convertido en los sitios de trabajo para los migrantes que han llegado. Tenía problemas con mi vida y llamé a un familiar que vivía acá, me recibió, yo estaba viviendo en Ecuador, tengo aproximadamente cinco años que no voy para Venezuela. Tengo mi esposa y mis dos nenas y me ganan la vida de esta manera, así ves, como la puedes ver, impliando para la brisa. A medida que han avanzado los protocolos de bioseguridad en la pandemia, ellos han podido retornar a labores que requieren la presencialidad. A pesar de las dificultades, no olvidan la razón de estar lejos. Y acá la gente me hizo recordar mucho a la gente de mi ciudad en Venezuela, porque acá la gente es muy amable, muy receptiva. Acá no les importa si tú vienes de Ecuador, si vienes de España, si vienes de donde venga aquí la gente, siempre y cuando tú te portes bien. Muchos de ellos esperan la oportunidad de retornar a su país de forma gradual. Temen ser víctimas de xenofobia como ha ocurrido en algunos lugares. Por ahora, mientras viven en el Caquetá, siguen luchando por mejorar sus vidas. Llegar a un país sin conocer a nadie y estar lejos de casa hace que estos jóvenes quieran cambiar su rumbo de la mejor manera. Dan lo mejor de sí para no ser víctima del rechazo al tratar de encajar en otra cultura que, aunque sea similar, no es la misma. Desde la ciudad de Florencia, Caquetá, informó Lorena Cumaco en la C13. Un grupo de jóvenes puso en práctica todos sus conocimientos para crear una asociación que promueve el trabajo de las familias campesinas del Tolima. Con la inauguración de una tienda de café, esperan dar a conocer el sabor del café tolimense que se abre paso en el mercado. Este es un informe de Michelle Reyes. Frente al Parque Principal de Herveo Tolima se abre la primera tienda de café, El Cable, creada por un grupo de jóvenes que se asociaron desde hace algunos años con el fin de promover las bondades de su región. Pues queremos impulsar no solo la concientización, sino también la economía de acá, del departamento del Tolima. ¿Cómo podemos hacer esto? Ya con lo que nuestros abuelos y padres o las anteriores generaciones hayan podido hacer, podemos hacer eso y mucho más con otros procesos, haciendo mejor el café. Con esta iniciativa que cuenta con el apoyo de la gobernación del Tolima, estos jóvenes quieren dar a conocer el café que se cultiva en la zona generando oportunidades de empleo. Los jóvenes siempre están buscando irse para la ciudad. ¿Por qué? Porque no encuentran oportunidades en sus municipios. Esta es una gran oportunidad para los jóvenes, para motivarlos y mostrarles que hay empleo en el municipio, que se puede salir adelante en el municipio, sacándole adelante, dándole ese resalto al municipio y al café. Los equipos e insumos del lugar fueron entregados por la gobernación del Tolima. Orgulloso de que haya algo bonito en el municipio, que tengamos algo de mostrar, que vamos a ir a tomar un café de buena calidad y podamos invitar al amigo, al turista, con orgullo, a decir que tenemos un sitio adecuado y que tenemos un café de buena calidad. Porque allí va a estar expuesto el café de cada uno de ustedes, el café de cada uno de los productores del municipio de Herbeo. Aquí trabajan familias campesinas que han aprendido más sobre técnicas de preparación del café. Para ellos lo más importante es la calidad. De gran relevancia para nuestro municipio, porque queremos mostrar la calidad de nuestro café en este municipio y hoy contamos con esta gran herramienta. Estamos recibiendo también capacitación para aprender a manejar estos implementos que nos entregan de la tienda del café. Con la tienda se benefician 68 familias que pertenecen a la Asociación del Cable. Su objetivo es que todos conozcan la calidad del café tolimense y posicionarlo como uno de los mejores del país. Con esta información nos vamos a una nueva pausa, pero en minutos, espere. Les mostraremos el trabajo de un equipo de bibliotecarios que promueven el amor por la lectura en las zonas rurales del Huila. Esto es Enlace 13, periodismo a profundidad en nuestras regiones. Gracias por seguir con nosotros. Estamos en Enlace 13, el informativo que une a nuestras regiones. Un equipo de bibliotecarios del Huila visitan las zonas rurales del departamento, llevando libros a los niños que no han podido acceder a clases virtuales porque no tienen conexión a Internet. Fomentar el hábito de la lectura es otra forma de aprender. Andrés Salazar estuvo acompañándolos en una de estas visitas. Durante la pandemia, muchos niños y jóvenes se ausentaron de las instituciones educativas y algunos de ellos, sin acceso a Internet, tuvieron que dejar de lado su hábito de la lectura. Pero aquí, en el departamento del Huila, un grupo de bibliotecarios le está poniendo el corazón para sobrellevar esta situación. María Astrid Calvajales, bibliotecaria y junto a su equipo de colaboradores, ha listado dos veces por semana sus morrales y libros para llevar a cabo una labor muy especial. La magia de la lectura en la vereda y la cuadra es una estrategia que nos permite llegar a las comunidades más alejadas de nuestro municipio, permitiendo con ello que los niños dejen volar su imaginación a través de las hermosas historias de estos cuentos que llevamos a cada comunidad. Aquí, en la Biblioteca Municipal, Monseñor Esteban Rojas, se seleccionan cuidadosamente las lecturas que llegarán a las zonas más alejadas. En este punto, comienza el recorrido de la lectura en la vereda y la cuadra. En los recorridos de este año, el programa ha llegado a más de 20 mil personas según sus registros de visitas. La recompensa a este esfuerzo es la alegría de los niños y los jóvenes que los esperan cada semana. Me parece muy excelente porque estamos enseñando, tanto como a niños, adultos, a llevar la lectura. En vez de estar con un teléfono, vamos a promover lo que es la cultura y vamos a enseñarles muchas cosas de los libros. Me motiva a llegar a la comunidad con la lectura. Me motiva a que las personas se inclinen a leer. A través de la biblioteca estamos promoviendo que todas las personas cojan un libro. Esta labor ha beneficiado principalmente a los estudiantes que no han podido regresar a clases presenciales y tampoco cuentan con acceso a Internet. Para ellos, los libros son la puerta a un mundo lleno de posibilidades. Me parece muy bonito que traigan la lectura aquí a la zona rural, ya que no tenemos la oportunidad de bajar frecuentemente al pueblo. Estoy muy agradecida por este proyecto. Mientras las clases presenciales regresan, este equipo seguirá recorriendo el departamento para llegar a las zonas donde la virtualidad no es fácil de encontrar. Además del programa La Lectura en la vereda de la cuadra, la Biblioteca Municipal tiene otras iniciativas como Leyendo y Sembrando, que promueve la lectura y el cuidado del medio ambiente de forma simultánea. Desde el departamento del Huila, Andrés Salazar para Enlace 13. A cientos de kilómetros del mar y la playa, un grupo de costeños escogió la capital de Florencia para echar raíces. Ahora, aunque extrañan su tierra natal, aseguran que los paisajes caqueteños son el lugar perfecto para vivir. Lorena Acumaco acompañó a esta colonia de costeños en pleno Caquetá. Aunque no hay mucho en común entre la costa y la Amazonía colombiana, varios ciudadanos del norte del país han llegado hasta el Caquetá, región que no cambian porque aquí han echado raíces. De polo a polo le llaman a la distancia que hay entre la costa y la Amazonía colombiana, lugar a donde llegan anualmente familias coloquialmente llamados costeños. Muchos de ellos han llegado al Caquetá por diferentes razones, pero ninguno quiere retornar de forma permanente a su costa natal. Llegué al departamento del Caquetá hace aproximadamente unos 24, 25 años. Vine a hacer mi año de interno como médico en el Hospital María Inmaculada. Desde ahí vivo en el departamento del Caquetá. Me gustó todo, o sea, sus tierras, su gente. De hecho, hace aproximadamente 14 años estoy casado con una caqueteña y mis hijos son caqueteños. Soy de Barranquilla y vine en el 2016 acá al Caquetá. Y desde entonces he trabajado como médico, he hecho lo que siempre he hecho. Siempre quise, después de haber vivido en algunas ciudades grandes del mundo, quise vivir en una ciudad mediana donde pudiera trabajarse con tranquilidad. La remuneración no es mala, entonces, y después conseguí una mujer acá y eso hizo que me quedara. La diferencia de la playa del mar a la del río, de la vegetación costera a la amazónica, han dado su cambio en la vida de estos costeños, que hoy dicen ser hijos adoptivos del Caquetá. Soy de la ciudad de Montería, nacido en la ciudad de Montería. Bueno, los fines de semana jugamos softball. Softball es un deporte parecido al béisbol, sencillamente que es una bola más grande, una pelota más grande y para gente no tan joven. Y todos los sábados y domingos, fines de semana, jugamos para divertirnos un rato y compartir algo de la cultura, compartir de las experiencias también laborales. Florencia, el Caquetá, ha sido una tierra, como siempre lo decimos, una tierra de bendición para nosotros. Tanto nos ha gustado que nuestras hijas son caqueteñas, son florencianas. Pocos entienden el por qué esta colonia costeña vive tan lejos de las ciudades donde nacieron. El acento, la cultura, la gastronomía y deportes son totalmente diferentes, pero sí tienen algo en común, que es la calidez humana de sus habitantes, por lo que han aprendido a amar la tierra de esta región amazónica. Caquetá sigue creciendo en habitantes que llegan de otras regiones de Colombia y otros países, porque de alguna razón han decidido iniciar una vida en este paraíso. Desde la ciudad de Florencia, Caquetá, informó Lorena Cumaco, enlace 13. Lo mejor del cine colombiano está todos los fines de semana en Sala 13 y esta Semana Santa la programación será aún más especial. En Semana Santa queremos contarles a todos nuestros televidentes que tendremos unas películas especialmente para que ustedes las disfruten en familia. El eje central de estas películas son los artistas musicales. Del 1 al 4 de abril a las 8 de la noche, el Canal 13 se llenará de producciones especiales. Artistas como Rihanna, Caled Morales y Foo Fighters serán los protagonistas. Además, sucesos que han marcado la historia de nuestro país. El jueves tendremos una película de Dago García que se llama Vivo en el Limbo. El viernes la película El Ángel del Acordeón de CMO Producciones. El sábado, el documental de Adriana Lucía, Porro hecho en Colombia. Un documental que cuenta la historia del porro en nuestro país. El domingo tendremos dos grandes especiales. A las 8 de la noche, el concierto por primera vez en la televisión pública de Rihanna. Y a las 9 y media, la película Colombiana Siempre Viva. Una película basada en hechos reales sobre la toma del Palacio de Justicia. Por eso, usted no se puede perder lo que viene en el 13. La invitación es para todos los televidentes que van a estar en casa durante Semana Santa. Para que disfruten de esta oferta de contenidos que tenemos para ustedes. Para que se diviertan, para que compartan en familia con nosotros. Y disfruten de estos contenidos que realmente construimos para ustedes, para nuestros televidentes de Canal 13. Gracias por habernos acompañado. Los esperamos en una próxima emisión de Enlace 13. Periodismo a profundidad en nuestras regiones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.